Mirá, es una jornada muy importante, estamos muy contentos porque hemos podido garantizar lo que los compañeros votaron en la asamblea, lo que votamos en el congreso, porque estamos con nuestros hijos, estamos con nuestros viejos, porque la verdad que es una vergüenza que después de mil marchas, los compañeros jubilados no tengan resuelto los problemas, y además porque hemos decidido desde hace mucho tiempo, los trabajadores activos, ser parte en la pelea por el 82% móvil. Porque como bien dicen los jubilados, es una pelea que vamos irremediablemente a tener que continuarla y sostener a nosotros la clase trabajadora activa, porque efectivamente este gobierno, como los anteriores, hicieron oídos sordos al reclamo de los jubilados, incluso al reclamo de la justicia. Y porque además, si bien la asignación universal fue importante, se ha demostrado que no termina de resolver el problema de nuestros hijos, hay una cantidad enorme de chicos en nuestro país que no están cobrando la asignación. Nosotros hace mucho tiempo que decimos que en realidad no es una asignación, es el salario familiar que muchísimos de los hijos de los trabajadores, tanto ocupados como desocupados, no lo están cobrando. Entonces, detrás del planteo de universalidad se esconden políticas focalizadas. Esta central está decidida a dar la pelea en contra de las políticas focalizadas y a plantearlo en términos de universalidad. Así que es una jornada gloriosa porque estamos poniendo nuevamente el debate en la calle.